Viva México, viva México, viva su vida del libro de Dios Viva México, viva México, viva México, viva mi sangre por divina de Dios Muy lenteable Por eso estoy dispuesto, si México no sirve, que tenga que creer Mi vida será ofrecido, acabo en el amado, y como personal, yo siempre quiero dar Viva México, viva México, viva México, viva su vida del libro de Dios Viva México, viva México, viva mi sangre por divina de Dios Viva México, viva mío Viva México, viva México, viva México Que boostou, eh? Que boostou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!